Ansiedad Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte a besar Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte a besar Tal vez estés llorando Mis pensamientos Tus lágrimas son verdes Que caen al mar Y el eco adormecido De este lamento Hace que esté presente En mi soñar Quizás estés llorando Al recordarlo Y estreches mi retrato Con frenesí Hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando 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 Palabras de amor Musitando Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte a besar Tal vez estés llorando Mis pensamientos Las lágrimas son verdes Las lágrimas son verdes Que caen al mar Y el eco adormecido De este lamento Hace que esté presente En mi soñar Quizás estés llorando Al recordarlo Y estreches mi retrato Con frenesí Hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti